¿Qué sonido? ¿Qué animal? ¿Te gusta? Me gusta el laud, es un instrumento que me conmueve profundamente. Alguna vez pasé a Marruecos cuando era estudiante en España, cuando estaba muy joven y escuché un laud en Tánger y nunca olvidé de esa sensación. Yo no sabía por qué iba casi a las lágrimas y era porque me conmovía el sonido de ese instrumento de una manera irracional. Y ahora justamente cuando llegamos a la librería había un pastor alemán de pelo largo, que son como lobos, ¿verdad? Me fascinan los perros, amo los perros de una manera... ¿Perros grandes? Sí, me gustan más los grandes, si tuviera que tener un amigo chiquito lo tendría sin problemas, pero prefiero los perros grandes, me conmueven, me enternecen mucho. Me parece que hay algo que hoy en día disfruto y es el no lenguaje, la comunicación no verbal. Hay una comunicación que no pasa por las palabras y creo que uno se ejercita con los animales en eso. Uno tiene con un animal una comunicación que no necesariamente tiene que ser diciéndole cosas. Hay algo en secreto, en silencio y eso me parece muy oriental, me parece que hace parte de las disciplinas orientales. Yo creo que en la pintura sumie, por ejemplo, japonesa, en el haiku, en las prácticas de meditación, se aprende mucho a relacionarse con el mundo a partir del silencio y los animales en ese sentido son toda una lección. Entonces, no tengo perro porque viajo y vivo solo, pero hoy en día creo que si algo me encantaría sería envejecer al lado de un animal. Yo creo que un animal debe enseñarle a uno a envejecer bien. Sería una compañía grata porque sería una compañía de fuerza, de carácter, de resiedumbre y creo que eso es lo que a uno le falta al final de la vida. Bueno, pero eso todavía falta, ¿no? Ojalá. Sí, sí, no, 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 eso falta todavía. Porque mi familia no es muy longeva. Yo siento a veces el cronómetro en la nuca. En la melancolía de los feos, a mí no me gusta hablar así porque parecería como si yo hubiera leído la novela y como si estuviera pretendiendo decir que leí, no. Pero es que me causó curiosidad porque matas una rana y la matas de una manera compleja. O sea, la movida de una nevera. Bueno, justamente lo que veníamos hablando. El personaje es encorvado, monstruoso, solitario y recela de los seres humanos. Le parecen sospechosamente hipócritas todos. Y termina haciendo una relación con los animales. Termina guardando insectos en frascos, recogiendo ranas, babosas y caracoles en un jardín. Y se va comunicando con los animales de una manera misteriosa. ¿Verdad? Yo creo que este es el siglo de la soledad. Yo creo que nos mintieron cuando nos dieron las redes sociales y nos entraron a internet. Nos dijeron que la soledad se había terminado, que todos estábamos comunicados, que de alguna manera era posible enviar mensajes a Singapur, a Tokio, a Bagdad, en directo, rápido. Que ya se había terminado la época del aislamiento. Y yo creo que es al revés. Los teóricos de las comunicaciones hablan de una reversibilidad del sistema. Es decir, a mayores autopistas de información, menos nos comunicamos. Y lo que está sucediendo es que estamos quedando alienados y la gente ya no habla. El otro día vi que había un letrero en un lugar maravilloso que decía aquí no hay wifi, hablen entre ustedes. Perfecto. Me parecía un letrero precioso. La gente los ve uno en los hoteles, en los restaurantes, en todos lados, en los aeropuertos. La gente ya no habla. La gente ya no se relaciona. Se acabó. Incluso en países como Japón, acariciarse, tocarse es un milagro. La gente prefiere el sexo virtual. Entonces yo creo que vamos a llegar a un punto de narcisismo centrípeto que nos puede conducir incluso a negar al otro al nivel de no tocarlo y que prefiero masturbarme que estar con el otro. Y eso ya está, ya está aquí, ya eso sucede. Yo tengo mi teoría, pero obvio que no soy quien la voy a exponer. Pero la tenía antes de tu libro. ¿Qué es peor, ser feo o ser bello? Creo que es mucho peor ser bello. Creo que ser bello te deja atrapado en el espejo. ¿Te condena a ser un narciso? ¿Te condena a pasar por una vitrina y siempre estar mirando la vitrina para enorgullecerme de mi imagen? ¿Me producen un enamoramiento de mí mismo que es grave? Porque eso hay que romperlo tarde o temprano. Porque la vida le va poniendo a uno el ego en su justo lugar. Y ese lugar es infinitesimal. Entonces ese proceso para un bello es muy doloroso. Tarde o temprano le va a llegar la vejez. Tarde o temprano le van a llegar las dolencias, las enfermedades, las arrugas, los problemas en la piel. Y eso para una persona bella es terrible, es un drama, es una tragedia. La palabra correcta es tragedia. ¿Verdad? Y creo que también romper la vanidad es más difícil para un bello. Yo creo que para una persona que no está tan enamorada de sí misma es más fácil entender que es transitoria, que hay una caducidad, que hay una impermanencia y que no somos nada. A un bello eso le cuesta mucho más. Entonces yo creo que ser bello es una condena, aunque parezca un privilegio. Yo no lo había pensado, hasta ahorita que te escuchaba lo pensé, ¿no? Tú escribiste la melancolía de los feos. Claro, porque somos el 97%, no tenemos los abdominales marcados, nosotros no nos sonreímos y todo está impecable en su sitio, no somos delgados ni atléticos, tenemos problemas, deficiencias, no coincidimos. Por ejemplo, yo voy a comprar ropa y a mí cada vez me cuesta más trabajo comprar ropa. Por la espalda, porque no hay chaquetas grandes, yo soy macizo, soy grueso, soy ancho. Entonces ir a conseguir una camisa me cuesta. Para ponerme, si me llego a poner en algún momento una corbata, otra cosa que no hago casi nunca, pero cerrarme el botón es una tortura porque soy una persona que no coincide con las medidas de los almacenes. Los almacenes están diseñados para gente delgada y ahí en eso se cree que hay en eso un glamour, se cree que hay una imagen fashion, ¿verdad? De la delgadez o de la apología de la delgadez. Y el 97% no coincidimos con ese estereotipo, no somos así. Y yo creo que eso es una bendición, yo creo que es maravilloso. Pero estaba pensando yo ahorita, Mario, tú escribiste la melancolía de los feos, que además el nombre me encanta, pero ahorita mientras hablaba, el retrato de Dorian Gray no es otra cosa que la melancolía de la belleza, ¿o no? Totalmente, absolutamente, absolutamente. Eso no es una depresión, es una melancolía, exactamente. Porque es que los psiquiatras el problema es que en el siglo XIX empiezan a confundir la una con la otra y a los melancólicos los diagnostican como depresivos y eso no es así. Y ahí nos perdimos un estado de la conciencia maravilloso, que es el que está en ese libro, el que tenía Gauguin, el que tenían tantos artistas que hablaron sobre el tema. Claro, los hijos de Saturno son los artistas en general y eso cruza por una melancolía abstracta. Entonces, yo creo que de alguna manera uno se va viendo en el espejo con el tiempo y uno no se identifica con el espejo. Hay algo dentro de sí que no coincide con la materia que uno está viendo y eso es doloroso y difícil, pero es el paso de la vida, hacerse a la idea rápidamente. Yo sí cada día estoy más cómodo frente al espejo, ¿sabes? Sí, yo he venido sintiendo que los años tienen algo que es muy grato y es que cuando uno es joven uno se cree fuerte e indestructible y hay una vulnerabilidad, hay una fragilidad que te emparenta con el dolor de los otros. Entonces uno se vuelve más humano en la medida en que uno es más frágil uno va conectando con el dolor de los otros y yo creo que eso te vuelve más amoroso de alguna manera. Entre más débil, mejor. ¿Qué te faltó decirle a García Márquez? Casi toda mi generación lo conoció personalmente, casi toda mi generación estuvo en contacto con él, visitaron su casa en México, lo llamaban, algunos de mis grandes amigos fueron muy cercanos a él, como Santiago Gamboa, por ejemplo, Juan Carlos Botero, incluso él escribió frases que se pusieron en las solapas de los libros de algunos de mis amigos. Yo no. Yo curiosamente con García Márquez nunca tuve mayor contacto y la única vez que nos estrechamos la mano y nos saludamos fue en el Congreso de la Lengua. fue un congreso que se hizo en el 2007, si no recuerdo mal, cuando vinieron los reyes de España a la inauguración de la biblioteca en Medellín, que se hizo un gran encuentro tanto en Bogotá como en Medellín como en Cartagena sobre la obra de García Márquez y nos saludamos brevemente y ya, nunca más yo volví a ver a Gabo y me hubiera gustado, quizás hubiera tenido la oportunidad de decirle que hay un cuento suyo, uno solo, en que yo hubiera dado un brazo por escribirlo. Yo los relatos de Gabo los leo como se lee a los clásicos, ¿verdad? como leo a Dante o a Joyce pero hay uno en particular que me estremece y que me llega hasta el fondo de mi ser y que me hubiera encantado escribir ese cuento, está en su primer libro que es Ojos de Perro Azul y se llama La mujer que llegaba a las seis, La mujer que llegaba a las seis es la historia de una prostituta que llega a un bar siempre a la misma hora pero de repente en esta oportunidad cuando arranca el relato llega, habla con el cantinero y le dice tú mentirías por mí tú dirías que yo llegué antes y él le dice ¿por qué necesitas 15 minutos o 20 minutos más? y en el diálogo sabemos que algo terrible sucedió arriba con el cliente que algo atroz acaba de pasar y que muy seguramente ella lo mató y es un relato prodigioso, maravilloso, Gabo nunca volvió a escribir relatos policíacos Gabo de dónde eso no era lo suyo y esa es una pieza maestra creo yo de la literatura policíaca latinoamericana es que yo nunca he podido saber qué haría si me sobrara dinero ya me puedo usar a regalarlo ¿a quién? regalarlo uy cuánta gente no tiene ni con qué estudiar sí pero pero espérate porque es que eso habría que utilizarlo bien sin duda yo lo voy a regalar de que lo utilicen bien claro por supuesto si yo tuviera mucho dinero que no es el caso financiaría becas artistas talentos increíbles que están atascados porque no tienen tiempo para trabajar muchachos con una inteligencia y una creatividad desmesurada que tienen que cubrir oficios miserables porque no pueden para pagar una universidad pero necesitarías certezas obvio claro no yo yo no daría yo no votaría el dinero por la calle pero yo convocaría becas de estudio y les exigiría rendimiento claro yo te pago yo te financio como hacen las instituciones te dan una beca para escribir una novela tú no puedes regresar un año después sin la novela o regresas la plata entonces uno tendría que decirle yo te financio la novela escríbela dale y al final esa novela fue gracias a un apoyo o a una ayuda lo mismo pasaría con una maestría con un doctorado con un pregrado tienes la obligación de mostrarme las notas cada semestre eso haría estás en esa obligación tienes que venir a rendir cuentas ¿verdad? pero sería un privilegio tener dinero para educación y cultura sería un privilegio sería una maravilla apoyar un país para que despegue ¿te consideras una especie rara o los raros son el resto? yo creo que no hay los normales no hay yo creo que eso no existe yo creo que eso es como cuando uno dice la opinión pública ¿quién es la opinión pública? ¿dónde está la opinión pública? yo creo que los normales en realidad cuando uno va a ver dónde están yo creo que todos tenemos la sensación de no encajar yo creo que de alguna manera todos en algún momento de nuestra vida sospechamos que esto se trata de algo más allá que no es suficiente que no basta y que hay que ir un paso más allá para poder auscultar y descifrar de qué se trata esto y yo creo que estar atrapado en el yo es un misterio ¿verdad? es decir ese pronombre personal de la primera persona del singular es una película de terror yo cuando uno dice yo ya ya está uno en el horror ¿verdad? ¿qué es yo? ¿quién es yo? ¿recuerdas la frase de Rimbaud que dice yo es un otro y pone el verbo en la tercera persona del singular yo es y en ese salto creo que hay algo fascinante y maravilloso ¿verdad? claro yo es algo ¿qué es yo? yo creo que todo el mundo tiene la sorpresa y el asombro de ser sí mismo entonces yo no creo que haya gente normal yo creo que eso no existe por lo tanto no hay gente tampoco muy rara la mejor imagen que he visto en mi vida y tampoco es pretencioso así parezca no tengo que decirlo la viví ahorita en en un pueblo de Japón que se llama Chiswoka yo estaba dormido estaba con mis hijos y mi hijo me dijo padre abre los ojos dijo el tipo y yo los abrí eran las 5 am y vi frente a mí el monte Fuji en todo su esplendor a través de la ventana esa es la imagen más bella que yo he visto en mi vida ¿cuál es la imagen más bella que has visto en tu vida? a mí me estremecen los maestros zen a mí me estremecen la posición que se llama sacena y hay maestros por ejemplo cuando vino el único el primer maestro que tuvo España y han venido varios a dar charlas y a dar conferencias pero alguna vez en un parque en el Simón Bolívar estuvimos con Anshin Thomas que es un norteamericano que estuvo en la guerra de Vietnam se hizo sacerdote después de la guerra de Vietnam primero fue un asesino y él siempre dice en las conferencias dice yo soy un asesino uno dice un asesino que es monje zen que es eso como que la cabeza se hace pedazos solo pensándolo y si es un tipo que estaba detrás de la metralleta en los helicópteros en la frontera con Laos en la frontera con Camboya patrulló todo el sur de Saigón cometió genocidios y masacres aterradoras y de repente cuando se acaba la guerra tiene que regresar a Estados Unidos regresa hecho polvo se vuelve drogadicto alcohólico termina siendo indigente y duerme en las calles se arrastra como un veodo castigándose lacerándose alguna noche coquetea con el suicidio también y de repente se tropieza con un maestro curiosamente vietnamita fíjate como es el destino un maestro zen vietnamita que lo abraza que le dicta un taller para exveteranos de guerra y este tipo no puede parar de llorar y de llorar y de llorar y de llorar y es el cariño y el afecto con el que este maestro lo trata sabiendo que él fue a su país a matar a sus hijos a sus nietos a sus familiares ¿verdad? más cercanos y ver a Anshin Thomas en el Simón Bolívar aquí en Bogotá y estar en una sesión de meditación con él ese día fue mágico porque llegó como una bandada de pájaros y se posó sobre los árboles junto al lago del Simón Bolívar Anshin Thomas venía como con unas monjas zen de su monasterio en California y ellas habían recogido y él había recogido cartones para podernos sentar en el césped que estaba húmedo entonces pusimos unos cartones y eran como unos monjes recicladores de basura que cruzaban la ciudad para llegar a ese momento tan particular y saber que ese tipo había matado gente saber que se había intentado suicidar saber que había andado por las hoy en día él sigue siendo una persona a la que le cuesta mucho trabajo dormir dentro del monasterio a él no le gusta él prefiere dormir en la calle y se queda con los indigentes es un hombre mucho mayor es un tipo de 60 y pico de años y le gusta quedarse en la calle es como un monje vagabundo y ver de pronto la posición del tipo debajo del árbol los pájaros que llegaron ese día el ruido del viento y ese hombre venciéndose a sí mismo de esa manera tan estremecedora me produjo una sensación de belleza inenarrable a mí ya no me conmueven las cosas que suceden afuera digamos yo no veo belleza mucho en los paisajes o en las calles o en las avenidas o en las ciudades me gusta cuando viajo pero a mí me gusta la belleza interna ¿te gustó ese imán? sí a mí me gusta la gente que tiene algo interno de una riqueza única y que en algún momento un gesto o algo aflora esa belleza y yo recuerdo como el todo el entorno pero él en la posición en la que se sentó perfecta en un silencio perfecto en un dominio y un control de sí mismo perfecto eso me produjo una belleza increíble yo hubiera podido pintarlo lo hubiera pintado pero no tengo talento para eso extraño diez cosas yo no te las voy a decir todas pero yo sí te voy a decir que extraño hace seis días escuché un concierto de Silvio Rodríguez con Pablo Milanés con León Yeco con Víctor Heredia en Argentina yo extraño eso estaba mi hija y le dije extraño esto creo que le hace falta al mundo extraño escribirle un telegrama a mi hijo claro por eso no utilizó teléfono claro extraño poder ir a Telecom a mandarle un telegrama y decirle te quiero extraño escribir una carta ah sí extraño la espera de un mensaje que llegaba a través de Telegrama yo te digo algo yo extraño este año murió alguien que me hizo trizas el corazón Muhammad Ali extraño extraño eso extraño a Muhammad Ali por una razón Muhammad Ali vino a Colombia hace no sé cuántos años yo tendría 13 años por ahí 14 y entonces yo empecé a dar lata era mi héroe por supuesto pero lo amaba y lo admiraba no sólo porque era un gran atleta y era un gran boxeador el mejor del mundo peso por peso lo extrañaba porque pertenecía al Black Power verdad porque pertenecía a la corriente de Angela Davis del reverendo Martin Luther King de Malcolm X lo extrañé porque fue un individuo que tuvo conciencia de su negritud y que dijo un negro como yo no tiene por qué ir a Vietnam a matar gente en la mitad de la selva unos individuos que a mí no me han hecho nada y prefirió la cárcel verdad con tal de ser completamente ético consigo mismo entonces yo ya yo ya yo ya sabía quiénes eran los Black Panthers yo ya leía textos sobre el Black Power norteamericano y y de pronto llegó la noticia de que venía a Bogotá entonces yo hice lo indecible dilata en mi casa de todo para que me dejaran ir y por supuesto que no la boleta era muy costosa y entonces hice una cosa terrible no si mi madre en el hogar donde donde está recluida llega a ver esta entrevista creo que por muy viejo que yo esté me va a matar cuando la escuche robé a mi mamá abrí un cajón donde sabía que ella tenía un sobre en donde tenía dinero y la robé cosa que no hice nunca en mi vida volví a hacer una cosa tan atroz y era para comprar la boleta y poder ir a ver a Muhammad Ali que estuvo en la plaza de toros Santa María aquí en Bogotá y y cuando lo vi bajarse del carro de una limusina de un carro negro largo iba a boxear con un peleador nuestro que era el único boxeador que teníamos de peso pesado que ahora no me acuerdo bien el nombre hacer un show por supuesto un espectáculo que no tenía nada que ver con su poderío sino solamente para mostrar su talento para bailar en las cuerdas y él se bajó y yo estaba ahí y yo le grité con toda mi alma yo le dije I love you en un acto de respeto total por él y él hizo el gesto del black power como diciendo nada aquí estamos resistiendo hasta el final aguantaremos uy yo llegué a mi casa feliz me tocó un regaño increíble me castigaron durante semanas y la sonrisa no se me iba de los labios llegué al colegio y mis amigos no tenían miedo yo había estado ahí lo había visto lo había saludado y él había hecho un gesto para mí Muhammad Ali solo para mí para nadie más se volteó y me hizo el gesto y luego lo vi en los olímpicos recuerdas cuando encendió la antorcha ya con su enfermedad se para de la silla de ruedas y uno sabe que él está haciendo un esfuerzo sobrehumano y verlo este año desaparecer fue terrible hay un documental épico que se llama When We Were Kings Cuando Éramos Reyes está en Youtube la gente lo puede ver es una obra maestra y creo que ahí uno dimensiona quién era él qué significó la pelea en Kinshasa en África qué significó de alguna manera su trayectoria cómo él en algún momento va a la Universidad de Harvard y hay unos graduandos de la Universidad y le dicen que diga un poema le dicen Mohamed Ali dinos un poema recitanos un poema y él se inventa un poema y ahí un crítico dice que es el poema más breve en lengua inglesa y se le debe a él y dice yo nosotros no dice nada más yo nosotros el paso del pronombre personal de primera persona del singular al pronombre plural uno toda la vida es yo 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 hice yo lo logré yo viajé yo tal cosa cuando puede uno pegar el salto y decir nosotros nosotros hicimos cuando se une uno con sus hermanos en un abrazo fraterno y Ali siempre decía yo no peleo por mí yo peleo por las prostitutas del Bronx yo peleo por los que se están chuteando por los yonkis toda esa gente se sube al ring conmigo y por eso en Kinshasa él le gana a semejante mole de boxeador venía era invencible era imposible derrotarlo y sin embargo Ali se va uniendo con la gente y va logrando ese carisma y yo creo que su fuerza le venía de los demás yo creo que de alguna manera a un narrador le pasa lo mismo a un narrador su fuerza no es de él su fuerza se la dan sus lectores yo creo que Ali ha sido mi gran tristeza en los últimos años entrevisté a Fernando Botero y yo le dije puedes hacer una cena con un ser vivo o novio y me impresionó que él no titudió me dijo es Rembrandt claro y solamente le haría una pregunta ¿cómo pintó la ronda nocturna? ¿cuál sería tu cena? tendría indudablemente a Edgar Allan Poe indudable indudable todo un misterio para mí necrófilo adicto al laudano alcohólico y muy posiblemente bipolar según los últimos análisis de médicos y psiquiatras que lo han estudiado con detenimiento y a fondo muy posiblemente maníaco depresivo y ahí sus crisis maníacas terribles en las que fue tan agresivo y se labró tantos enemigos ese final en la calle botado tirado como un pordiosero y recogido como un mendigo y se muere en un hospital de caridad en 1848 tendría el poeta francés Baudelaire al final de la vida Baudelaire le da un ataque de afasia y reblandecimiento cerebral terrible lo peor que le puede pasar a un escritor es decir la pérdida del lenguaje pierde el lenguaje y se queda en una institución mental escuchando el único arte que no necesita el lenguaje para ser comprendido que es la música le preguntaría por la sífilis a él le dieron gomas sifilíticas una enfermedad del siglo XIX que es terrible que se va tomando el cerebro poco a poco y va generando problemas incluso para la movilidad y para el habla le preguntaría cómo escribió pequeños poemas en prosa o el splint de parís un libro extraordinario y maravilloso me encantaría tener de los colombianos Andrés Caicedo lo tendrías seguro Andrés lo tendría seguro y le preguntaría si en realidad fue un suicidio o fue un error yo no tengo la certeza de que Andrés Caicedo se haya suicidado a los 25 él estuvo en instituciones mentales él alcanzó a tener tratamiento psiquiátrico y yo lo que creo es que quería dormir descansar no estoy tan seguro de que se tratara de un suicidio creo que se le fue la mano tendría a Eduardo Salamea a bordo como cuarto puesto el escritor colombiano que escribió cuatro años a bordo de mí mismo que la publica en 1934 y le preguntaría cómo hizo ese libro y qué sintió en la última página porque él pone el punto final y dice he olido he sentido he escuchado he gustado todos los sabores del cuerpo es una página tremenda bestial verdad como una apología de los cinco sentidos y después nota como la máquina tiene el cuerpo como potenciado y pone una última página y en la última página dice este libro se terminó a las 6 y 45 en la oficina tal tal de la dirección tal tal máquina Underwood número tal 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 dice viento SSW alegría inmensa alegría y para qué es un momento de un altísimo nivel poético yo le preguntaría por ese instante la última página de cuatro años a bordo de mí mismo y al final no podría pasar sin invitar a Bruce Lee me encantaría preguntarle mil cosas a Bruce Lee Bruce Lee era un bailarín excelso era profesor de danza profesor de baile me encantaría preguntarle por la filosofía china me encantaría preguntarle por el yut kundó verdad por todo lo que él se inventó en las nuevas artes marciales era un filósofo principalmente Lee estudiaba mucha filosofía de hecho se matriculó y tomó materias de filosofía que era lo suyo y yo creo que también se murió en un accidente se tomó una pastilla y se acostó a dormirse una siesta y creo que le dio una neurisma y se murió siendo el hombre más potente de su tiempo yo no creo que hubiera un cuerpo tan entrenado como el suyo me encantaría preguntarle mil cosas a él sobre la concentración la meditación el cuerpo la poesía la danza me parece un personaje fascinante esa sería nuestra escena no habrían mujeres no curiosamente no tengo ninguna para preguntarle no estaría Mohammed Ali ya hablamos de Frida Kahlo ¿verdad? Virginia Woolf pero de mis escritoras tal vez Alejandra Pizarnik la poetisa argentina es como la que ponemos a Brigitte Bardot la que más me gusta pero podemos para mejorarla y la podemos poner mil cosas el tema visual ¿no? pero pero no curiosamente curiosamente no ellos son los que me sentarías ahí sí porque tengo algo como yo creo que las mujeres son más honestas más transparentes en el mundo del arte para decir quiénes son y para expresarse pero los hombres ocultan siempre cosas y toca sacarlos sacárselas como con cuchara y ellos para mí serían el enorme misterio la escena romántica que te gusta releer me fascina el cuarto volumen del cuarteto de Alejandría de Lorenz Durrell me encanta como se va pasando de Justine que es el amor físico pasional yo creo que de alguna manera es la aventura de todos nosotros los hombres el sexo la fascinación por el cuerpo y poco a poco lentamente Darley va aprendiendo que la clave no está ahí sino que la clave está en la amistad en una amistad reposada y que la cultura ha siempre como falseado la situación siempre nos han hecho creer que que los grandes amores son los amores pasionales y en realidad eso no es así los grandes amores son las grandes amistades entre hombre y mujer o en el mundo gay o en el mundo bisexual cada quien buscará según sus inclinaciones y sus tendencias pero pero a mí me gusta como se va desprendiendo del apego corporal y va ingresando en la amistad dulce tierna e infantil que es Clea que es el último volumen ese último volumen lo releo y lo releo permanentemente me parece que ahí está la clave de la sabiduría en la amistad porque uno siempre tiende a dividir la amistad es con sus amigos y con las mujeres es el apego el amor ¿verdad? la pasión la pasión claro gran error ahí está un error la amistad debería estar también con las mujeres y practicarla sobre todo con ellas que van a ser tus compañeras de ruta total si hay una amistad está ahí si hicieran una película de tu vida que se puede hacer ¿en qué escena de la película fijo todo el teatro haría fijo en la primera vez cuando me preguntaste en la primera entrevista creo recordar que te respondí con la muerte de mi padre sí hoy en día te respondería también con respecto a mi padre pero ya no elegiría esa escena de la muerte sino antes del año 2002 yo me quedé sin dinero me quedé en bancarrota yo había sido profesor de literatura en el departamento de literatura de la universidad javeriana durante unos años y había renunciado y ya estaba cansado fatigado sentía que también de alguna manera la universidad estaba cansada de mí y me retiré me fui y me dediqué solo a escribir que era lo que yo tenía que probarme a mí mismo y no pude con la economía no logré autofinanciarme y hubo un instante en el que me quedé sin cinco entonces aguanté ya aguanté ya aguanté hice unos mercados de verduras frutas arroz lentejas y fríjoles y ya cuando me reventé y no pude más me entrevisté con mi viejo y le pedí un préstamo dije que me prestara una plata que yo iba a vender el apartamento y que con la venta del apartamento apenas vendiera le regresaba el préstamo y él me dijo que no me dijo no yo a su edad ya era un hombre yo a su edad ya había cumplido con unas obligaciones tenía unos hijos yo le advertí que no se retirara de la universidad lo siento mucho no ya es hora de que deje de jugar al artista me dijo en el almuerzo y esa frase me ofendió en la médula de mi ser pero me tragué el insulto me lo tragué completo y no respondí un poco al poco tiempo me llegó la me llegó el comunicado del premio Seix Barral yo fui a Barcelona contra todos los pronósticos mi novela había ganado un premio mítico de la literatura latinoamericana un premio que habían ganado Carlos Fuentes Mario Vargas Llosa etc y me pareció mentira y ya cuando me confirmaron que sí que en efecto que yo me había ganado el premio yo viajé con dinero prestado de la editorial porque no tenía ni cómo pagar el tiquete por supuesto y ya cuando me dijeron que yo me había ganado el premio y que estaba confirmado y que había que hacer una rueda de prensa para comunicar internacionalmente que yo era el primer colombiano que se había ganado ese premio era cerca del mediodía y yo subí a mi cuarto a mi habitación en el hotel era invierno todavía hacía mucho frío y yo sabía que mi padre se levantaba temprano era un tipo muy madrugador estaba seguramente tomándose un café eran las 5 de la mañana en Colombia y lo primero que hice fue marcarle a él y le marqué y le dije viejo contra todos los pronósticos incluso contra los tuyos acabo de ganar el Seix Barral en Barcelona mi novela ganó y le dije y yo solo te quiero aclarar una cosa yo no estoy jugando al artista yo soy un artista te guste o no te guste y le tiré el teléfono como me duele hoy en día ese momento unos meses después mi padre enfermaría de cáncer nuestra relación se volvió a partir de ese momento muy turbia hubo un enfrentamiento entre los dos que hoy lo veo como algo tonto sin mayor hondura completamente estúpido pero eso nos ensució la relación al punto de que se murió y no nos pudimos despedir diciéndonos ciertas cosas que teníamos que decirnos yo lo busqué para que abriera la puerta y pudiéramos sincerarnos el uno con el otro y él se pudiera morir tranquilo y no no hubo ese momento jamás y hoy en día veo ese momento y digo qué tontería no sé cómo dice eso y me parece que en ese momento de la película quizás la gente diría como wow como claro tiene derecho es legítimo pero es un acto estúpido tonto y una venganza superfluo sí eso elegiría ese momento yo quiero seguir hablando contigo ¿sabes? toda la vida no te hablo serio es que me gusta me gusta mucho eso digo yo igual Marlon gracias lo mismo digo la entrevista es un arte y yo creo que uno termina entrevistándose a sí mismo yo creo que cuando una entrevista algún día deberíamos hacer el ejercicio contrario deberíamos proponerle a tus productores que por qué no hacemos una entrevista a la inversa pero no contigo yo entrevisto a Marlon de Cerro contigo la verías negra